Yo no creo que México esté para ganar la Copa Oro con el nivel que mostró. Con el nivel... A ver, Lozano no tiene una varita mágica. No, ya lo sé, pero él dice que ocuparía la mayoría de los jugadores que fueron... Sí, los mismos que estaban en la cancha José Ramón. Al bronce olímpico. No hay tampoco nada... No hay demasiado que descubrir. Van a ser los mismos jugadores que... No tiene una varita, pero tampoco tiene grandes rivales. No, de acuerdo contigo. Lozano podría ser parte del futuro. Ya lo está adelantando. No necesariamente que él lo encabece. De momento creemos que es la persona idónea para tomar ese compromiso a corto plazo. O sea, Lozano puede ser parte del futuro. A lo mejor lo preparan para que tome las riendas previo al Mundial o después del Mundial. No, yo lo que creo, José Ramón, es que con Lozano... Yo espero que no condicionen a Lozano con respecto al resultado en la Copa Oro. Porque, insisto, es una selección que ya mostró la peor parte. Entonces, pues, es la mejor parte ahora. Sí, bueno, ojalá. Pero tú crees en los milagros. No, no. Pero Lozano es un chico joven preparado. ¿Tú crees que de un domingo a otro puede cambiar el rumbo de una selección por la presencia de un entrenador? Yo creo que no sería un milagro ganarle a Haití y a Qatar, ¿no? No. Ni a Honduras, ¿no? No, no, no. A Honduras, quién sabe. Pero Haití y Qatar. Qatar fue el último lugar del Mundial de Fútbol. No, yo estoy de acuerdo. La pobreza futbolística era con CACAF a ropa México. Pero México está inmerso en esa pobreza. Y mentalmente también está sacudido. Lo que pasó el jueves pasado, José Ramón, fue la perdición del futbolista mexicano. Correcto, a Lozano lo llevan porque tiene buenas relaciones con nuestros jugadores, porque gran parte de ellos estuvieron en el bronce olímpico y porque Lozano tiene un carisma especial con los jugadores. Bueno, puede tener todos los atributos que tú me dices, José Ramón, pero esto es fútbol. Y realmente el nivel futbolístico que vamos a ver a México es un nivel pobre. Y de México. Bueno, es que yo no me atrevo a decir que... ¿Pasar la primera ronda? Yo no me atrevo a decir que... ¿Pasar la primera ronda? Sí, bueno, imagínate tú. No te preocupes. ¿Pasar a semifinales? La CONCACAF se encargará de que México pase la primera ronda. Además, si es la CONCACAF. ¿Pasar hasta la final? La CONCACAF está preocupadísima. Que se preocupe, que se preocupe. Porque obviamente el ausentismo de la gente en Las Vegas el domingo es un foco rojo que hay que atender. Una vez, una vez. Que no exagere la CONCACAF. Tú le vas a exigir a este equipo que gane la Copa Oro y vas a... Sería maravilloso. Sí, bueno. Sería maravilloso para Lozano y para los jugadores. No va a ganar México la Copa Oro. No con este nivel futbolístico. Pues Estados Unidos no lleva su mejor equipo. No. Canadá tampoco. Imagínate que te agarre el equipo OBE de Estados Unidos y que también te venza, ¿no? Sería terrible, ¿no? Sería terrible, sería terrible. Ahora, la realidad es que no tenemos argumentos para exigirle a Jaime Lozano que gane la Copa Oro. O sea, en pocas palabras lo que tú dices es que no tenemos elección. No, pues no lo viste el jueves, Gonzalo Amor. Sí, sí, la vi, claro que lo vi, lo vi. Bueno. A ver, León Ecanda, platícanos qué pasó ayer en el aeropuerto y hoy en el centro de alto rendimiento. Si hay algo, si hay algún movimiento. El equipo de personal de seguridad de la Federación Mexicana de Fútbol, 10 elementos y jalan la marca, digamos, de los reporteros y los federativos junto a Diego Coca. Salen por otro acceso directo, corriendo hacia el elevador. Obviamente, pues comenzó la corretiza. Es Diego Coca, arrinconado, tratando de no dar declaraciones. Y Barcis Niega, muy amable. E Íñigo Riestra, el que fue el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, encarándose con los reporteros. También llegó Christian Bragarnik. Estaba casualmente Antonio Mohamed en el aeropuerto. También llegó John De Luisa en ese mismo vuelo desde Las Vegas. ¿Qué concluyeron todo esto? Bueno, qué caos. ¿Qué hacía ahí el secretario general? No, venía en el viaje con Ibar Cisniega. Venía en el viaje, pero Ibar Cisniega fue el encargado de decirle a Diego Coca, por instrucciones de... Juan Carlos Rodríguez. Que a Faitz solo le gusta que yo le diga la bomba. No, no, dile como tú quieras, José Rabón. Juan Carlos Rodríguez. Oh, qué la mierda. ¿A ti te gusta que te digan un apodo? No. No, pero es famoso por la bomba, ¿no? Así le dicen. Bueno, supongo que sus amigos, sí. Yo no soy su amigo. Yo tampoco soy su amigo. Es más, yo lo conozco quizás antes que tú. Lo conozco desde Sidney. Ah, muy bien. Cuando negociaba con Francisco Javier González, que trabajó mucho tiempo con nosotros, su fan, famoso plan, y se jaló a Francisco Javier cuando Francisco estaba alternando conmigo protagonistas. Pero bueno, no pasa nada. Y ayer no apareció, pero bueno, él es el alto comisionado y el presidente de la Federación Ibar Cisniega fue el que le dio la cara. Sí, aquí hay un tema, a ver, aquí el asunto, entendemos que hay un tema de logística que se manejó mal. Muy mal. Ya dejemos eso de lado. Ya dejemos eso de lado. Igual lo manejaron mal con Tata Martino cuando regresó de Qatar. Pero sabían, David, que el viaje de Coca iba a despertar. No, sí. Un morbo terrible a la llegada. Igual sabían que el Tata Martino regresando a Qatar lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Bueno, a ver, José, estoy de acuerdo, pero aquí el tema es lo de la salida de Diego Coca. ¿No te parece que lo que mal empieza, mal termina? La forma en la cual Coca fue llevado a la selección mexicana de fútbol, fundamentalmente fue una situación muy ensombrecida, una situación muy rara. Pero no te parece a ti que hay grupos, empezando por ese, u otros grupos que quieren quitarle el poder a Televisa, que ya están cansados de que Televisa tenga el poder absoluto, histórico sobre selección nacional. Puede ser. Ahora, tú, José Ramón, interpretas que Juan Carlos Rodríguez representa a Televisa. Sí, claro. Está puesto por Televisa. Está bien, puede ser. Tú lo has dicho en tu Twitter, Justino Compián, ¿quién más? Sí, sí, sí. Justino Compián, Decio de María, John de Luisa y Juan Carlos. Todos salieron del mismo lugar. El mismo lugar. Todos salieron del mismo lugar. O sea, es el control, es control absoluto. Es el control. Ahora te pregunto, José. No pierdo la selección. Te quiero preguntar algo. La puedo compartir, pero no la pierdo. Te quiero preguntar algo. ¿Quién prefieres que tenga el poder del fútbol mexicano? Bueno, a mí mi poder tiene que estar repartido. Tiene que estar repartido el poder, el fighter. De acuerdo. Pero tampoco es válido lo que ha hecho Alejandro Heragorri. Correcto, no es válido. No es válido. Tampoco es válido. Ni el grupo de Han, ni el grupo de Salinas. Yo creo que lo que tiene que hacer Juan Carlos Rodríguez es equilibrar. Ah, bueno, equilibrar. Es equilibrar. Pero no de aquí a los 2028. Falta mucho tiempo. No, no, no. Lo tiene que equilibrar ya pronto. Pero lo primero que él hizo fue acabar con un nombramiento que no fue de su... Correcto. De su dirección como el hombre importante de la federación. Bueno, no lo había nombrado él todavía. Está bien, está bien. Y la selección estaba a ponerse a trabajar. Y entonces este grupo nombró un técnico. Sí, más sabes qué, José Ramón. Mal hecho, mal hecho. Más sabes que después de lo del jueves es muy difícil recuperar a una selección. Aquí, te están llamando, José Ramón. Te están llamando de la federación. Bueno, sí. Me parece muy... Señor Rodríguez, dígame. ¿Cómo? Me parece muy complicado. ¿No me digas en serio? Me parece muy complicado. ¿Se lo diga a Fighters? No, a mí no. Bueno, después en privado. Bueno, en privado. A mí me parece que es muy difícil levantar un equipo después de lo que fue la situación de jueves. Que sí podemos decirle la bomba. Que no se moleste. No hay ningún problema. Tú dile así y yo le diré, Juan Carlos. Pero a mí me parece que es muy difícil levantar a México después de lo que fue el jueves. Bueno, pues que se levante. Y esa relación... No, abstinencia de Coca. Ah, Coca. Esa relación con los jugadores estaba realmente ya empezando a... Pero con tan poco tiempo... Pues, José Ramón. No, yo creo que los jugadores también son responsables de todo esto. También, también, también. O el pobre Coca es el responsable de todo. No, no. Estaba perdido ahí, olvidado. Ni siquiera lo acompañó un directivo. Nadie estaba cerca. Bueno, estaba Ibar Cisniega con él. Bueno, Ibar Cisniega llegó después a decirle, te vas. Oye, viajaron con él. Ibar Cisniega e Íñigo Riestra, el que sigue siendo este hombre secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, a pesar de que se dijo... El que ayudó al bicampeonato del Atlas. Bueno, sí, sí, no lo sé, José Ramón. Yo sí lo sé. Hay que probarlo. Yo sí lo sé. Pero se le dijo a Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos, este... Conflicto de intereses. Esto sigue siendo un conflicto de intereses. ¡No! Porque ahora voy a separar a la comisión de arbitraje de la Secretaría General y el arbitraje no pasa por ahí. Sigue siendo... Eso nos explica muy bien lo que pasó en aquel partido que tú niegas de Atlas Pumas. ¡No! Lo niegas terriblemente. ¡Fight el son! No, fue mejor Atlas que Pumas. No puede ser. Fue mejor Atlas que Pumas. El partido ha sido firme. Yo no muevo a José Riestra del Atlas. A no ser que no mueva el alto comisionado. Pero él tiene al presidente del Atlas a su hermano, ¿no? Sí. Y ahí no puede decirle nada. Ahí, rebor. Puede poner a Juan Pérez o a Ingrid. Ya es momento de que los directivos del fútbol mexicano entiendan, como dice el dicho de la CONCACAF, lo que está mal, está mal. No puedes... ¡Ah, caray! La CONCACAF siempre ha estado mal. Bueno, no, no, pero es que dice, lo que está mal, está mal, José, algo en el sentido de que no puedes distorsionar la realidad. Hay un conflicto de intereses claro. Sí, lógico. Ya lo conocemos. Presidente de Atlas, secretario federal de la federación. Que tú no lo querías reconocer, se dio en un partido de fútbol. Clave, clave.